Bienvenidos al What's Trending, que lleva a ustedes gracias al TIS. Este es un espacio donde compartimos novedades y aprenderás sobre algo que está en tendencia en la actualidad. Y bueno, en el día de hoy lo haremos un poco diferente, pues aprovecharemos estos días de lluvia para darte unos tips para conducir bajo la lluvia. A propósito de que serán días muy lluviosos. Yeah. Aumenta la distancia de seguridad tip número uno. Cuando llueve, la capacidad de frenar de tu carro se puede ver alterada, por lo que necesitarás más metros de lo normal para detenerte sin peligro. Lo aconsejable es doblar tu distancia de seguridad respecto a otros vehículos. Muy bien, muy bien. Se haría bueno que lo hicieran incluso hasta cuando no llueve. Sí, porque, bueno, yo tengo una mala costumbre, lo admito. Yo a veces freno pegado. Es una muy mala costumbre. ¿Tú puedes cambiarlo? Puedo cambiar. No, lo estoy corrigiendo. Prometo que porque es un problema. Sí. Te evitas un choque tonto. Claro, ¿no? Y si te dan a ti por atrás, entonces tú lo das de adelante porque estás muy pegado y se vuelve en cadena. Eso lo estoy trabajando y voy mejorándolo porque me ha pasado. Me hago cargo. Conduce suavemente y sin movimientos bruscos. Siempre es más seguro una conducción suave y eficiente, en especial los días de lluvia. De este modo, los demás conductores podrán prever tus movimientos y estar alerta para evitar posibles colisiones. Otra cosa que deberías hacer, aunque no llueva. También. Estén más suave, señor. Pero ¿cuál es el afán? O sea, usted va a llegar como quiera, lo mejor es llegar bien. Exacto. No tener percances en el camino porque todo el mundo queriendo meterse por encima del otro termina provocando más tapones y accidentes. Y las luces. Yo uso las luces hasta por moverme por así decir, centímetros. Por más que... La direccional, tú dices. La direccional, exacto. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, evita también que tus vidrios se empañen. Sí, sí, sí. Con la conducción, los cristales de nuestro coche pueden empañarse y volverse más opacos. Por ello, recuerda activar los sistemas de climatización del vehículo y también tener un buen estado, en buen estado, los parabrisas. Eso no, parabrisas. Muy importante. Y a veces te lo ponen peor. Sí, 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 sin plástico, la goma. Y no es por nada, pero yo no compre parabrisas en la calle. Váyase a un sitio donde se lo pongan. Totalmente. Porque te digo, he tenido varias experiencias donde me lo cambian casi obligado el parabrisas y me ponen uno peor. Yo tengo una anécdota, después la cuento con mis hijos. No, que un día Valentino, esa costumbre que yo le doy, siempre le digo, Valentino, le explico, que a algunos chicos de la calle yo le doy una monedita. Y a los limpias parabrisas, justamente él vio que un día le di unas moneditas, sí, una moneda, pero no me lo puso porque justamente no sé cuál me va a poner uno peor quizás. Claro, eso pasa. Este chico me lo sacó, me lo sacó, o sea, me sacó los míos y los de él, los nuevos, los puso en el, ¿cómo le dicen? ¿Bomper? Encima del bomber. Y no dio el semáforo. Y cuando corta el semáforo, me estaban tocando bocina, yo me puse nervioso y arranqué. Y se te cayeron los que estaban encima, te quedaste sin... No, no, yo me los llevé los de él y los míos, y Valentino, papi, pero frena, me decía Valentino preocupado porque el chico venía corriendo tras mío. El chico nunca llegó, yo crucé la 20 y yo me llevé, yo me llevé los... Pero Diego, no, no, no. Me llevé los nuevos. Es que los tuyos no tienen madre. Y Valentino tenía los carros atrás y yo dije, bueno, pero yo le dije que no. Y el chico corriendo... No se podía orillar, no. No había forma, era cruzando la 27 y él corrió, yo lo vi por el espejo, ese chico corrió. Y yo le dije, bueno, Valentino, él tiene que aprender. Hay que no, me lo tiene que cambiar porque yo le dije que no. Claro, claro. Eso fue. Bueno, otro tip es que antes de atravesar un charco, ten en cuenta el nivel del agua. Los vehículos no soportan que el nivel del agua suba más allá de la altura del piso del auto. Bueno, sabemos de eso, sí. Al momento de cruzarlo, debes tener una velocidad constante, pero no muy rápida, sino unos 20 kilómetros. Si navegas, no frenes a fondo. Solo desalera y mantén recta la dirección del auto hasta que puedas recuperar la tracción. Ya es el momento de cruzarlo, frena un poco para secar los discos. Ay, Dios mío. Bueno, buen punto. Uno no le parece. Lo mejor es, no se metan en esos charcos. Sí. Pero hay veces que uno como que llega y no tiene carro atrás, tú no sabes, o sea, no puedes como devolverte y bueno. Sí. Ay, Dios mío, drenaje de este país, los sistemas de drenaje en algunas zonas. Eso es lo que tienen que prestar atención. Y estos días lluviosos, sí, es cuando uno se da cuenta que hay problemas full con los drenajes. Y por último, seamos conscientes. No bloqueemos intersecciones. Tratemos de ser más empáticos con los demás y manejemos con calma. A veces es mejor llegar unos minutos tarde que poner tu vida en riesgo. Totalmente. Así es. Así que bueno, estos son algunos tips que llegan a ustedes gracias a Altiz. Anda con precaución durante estos días lluviosos. No importa cuál sea tu medio de transporte. Si no eres tú el que maneja, pues comparte estos tips con las personas que están al volante. Y si andas en moto, que también muchas personas que andan en moto pese a la lluvia no tienen otra forma de moverse o les gusta con su traje y su cosa, ¿verdad? Protección del agua. Es bien complicado también el tema de la moto y las calles mojadas. Andes con mucha precaución. Dele más suave. Cuidado con cuál freno usted usa, si el de adelante o el de atrás. Porque patina de una vez. Sí, sí, sí. Andes girando de manera brusca, que resbala. Así que nada. Hay tips para todo el mundo aquí. Hasta aquí, señores, el What's Trending. Y cuando regresemos. Viene por ahí el Feeling in the Song. Y vamos con una canción que le dedicarías a tu madre. Así que no se lo pierdan de tanto. Buena música. Jamás en mi vida la había escuchado. ¿Esa canción? Sí. ¿Tú sí? No, o sea, yo tampoco. ¿Dónde era más? ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo hacer? No, porque me suena, me suena. Así que son todas muy pegadizas parecidas también. Se parecen mucho también, sí. Tenemos otra llamadita. Lo buenas. Saludos, we.